¿Para bajar al río desde aquí? ¿Es con este camino de aquí? ¿Pare por hecho? Vale, ahora vas a ir para la derecha por el camino, ¿vale? Vale. Izquierda. Izquierdo de resto. Vale. Sigue recta, sigue recta. Vale, vale. ¿Aquí tenemos que pasar respawn? Yo creo que se vuelve. Yo confío mucho. A ver si... Y ahora, ¿a qué camino se separan dos? Hay que ir para abajo. Vale, por aquí pues. Y ahora, ¿está? Yo, 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 yo. ¿Tú? ¿Tú con quién la llevó? Date, 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 prejuicés. Hay que seguir el lado contrario al aire. Vale. Así que te parece que si hacemos una parada aquí, nos limpiamos un poco. Va a estar muy fresquita, así que... ¿Ves? Perfecto. Lo intento, ¿verdad? Vale. Y encima en pendiente. Sí, con la tontería te vas a ir acostumbrada... Vale, se puede por ahí. No, no se puede. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Lo intentamos, a ver si... Durándolo. A ver, podemos ir por aquí. Ah, por aquí a la izquierda. Ajá. Vale. Tengo el pinta de que me pique a casa y no salir, eh. Yo también lo estoy pensando, ¿eh? Pues ahí, el entrenamiento de tomador se queda complicado, ¿no? Esto es... Yo pase primero. Pase primero. Ah. Confío. Estoy cansadito de los puntos ya, ¿eh? No, no sé si. No, no. Oh, no, no. No, no. No, 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 no. Oh, no. No, no, no. Es como un listo sitio, ¿no? Es rara idea, y yo saber que hay otro sitio mejor, pero... ¿Él dónde está? Hay que seguir el... ¡Corre! 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 ¡Es un Gris! ¡No jodas! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo que es? Dime que hay camino por aquí ¡Corre mucho! ¿Dónde está el camino? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay mierda! De no tener armas, se me ha roto con el agua Se puede subir, se puede subir por aquí No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Pasa una feo, pero te supongo al signo No, pero sí, cuando te digo que... a la yegua se la... se la sopla Ya, ya me he dado cuenta yo No sé tú, pero yo no sé dónde estamos A ver, vale Un momento ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! Yo te dejo por si acaso la mano ya para que te agarres por si acaso No, 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 no 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 No, no ¿Tú confías en mí y en que yo vaya a mi caballo? Yo confío en ti, obviamente Hay que acercarse a las vías del tren Vale, yo te chico ¡Hasta, ahora sí, que tarda en el tren! ¡Algún Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Para que el trente en el tren! Vale, a ver, voy a cruzar por ahí Si no quieres ir por donde os he Eh, yo te sigo No Ah, no, en plan tu primera por si acaso Ya, es que estar cansando porque debe saber que hay una cascada muy grande en las vistas del tren Mhm Música Este es muy grande, creo que hace sol por aquí Y por aquí a ver minas, creo, ¿no? Eh, que no recordarte, sí Vale, por aquí ni de coña Por favor, trenocito, quédate, quiero donde estés Las cabuchas, deja, no estés trabajando Allí Sí, creo, me da a mí que sí, que es allí O abajo Es preciosa Es que sé que hay una cascada que se puede entrar por detrás Y no sé cuál es, esto va a ser para demás y yo creo Sí, voy a ver, camina, camina, camina No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Esto es divertido porque tipo, sé que está la cascada, sé que existe, porque a mí me lo ha dicho Mavi, pero es como estar descubriendo a ver dónde. Por eso seguí río arriba, porque creo que si hay una cascada tiene que ser arriba. Y aquí nunca estoy, aquí he hecho. Y 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 aquí he hecho un poco la mano, pero este ritmo ha sido más el... Como se me ha retorcido la rienda al caer. Menos mal que fui rápido porque... El señor iba a abrir voz. ¡No! 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 Ya no te vayas a cubrir, es que se me suda Voy a verme a mirarme a todo un momento Hay una bolilla en el monitor ¿Dónde estás? Espérate, ¿dónde estás? Ahí ya está ¿Dónde estás? Ahí, afuera Odio cuando... O sea, cuando los NPC se acobardan un poco, se lo compro Pero cuando se lían a tiros Aparte, la interpretación del IDP de este personaje es proteger a muerte a esta señorita de aquí Ahí me tiró los ojos Vale, ya estoy No sé, nada, sigamos para adelante, no nos va a encontrar Ok Pero bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Después de todo ¿De todo lo del día que te refieres? Ajá Uy, un poco de rato, la verdad Porque... Quieras o no, son muchas cosas De hecho, por eso es por lo que al principio, cuando empezamos a hablar, te dije lo de... No estaba pensando lo del cuerpo Porque... Mucho peligro y bueno, a ver... Antes me ponía en peligro a mí Y solo a mí ¿Sabes? No sé, no quiero... No quiero que te salpique nada, ¿sabes? Y al menos, si te salpica, que estemos juntos en eso A lo que me refiero es que no quiero que te salpique nada que tenga que ver con... Los agentes y... Una chapita ¡No!